Icono Latino, todo un mundo de información para la comunidad emigrante www.iconolatino.com En fin, reparación de electrodomésticos Si en su hogar o negocio sufre una avería sus electrodomésticos no duden en llamarnos, reparamos toda clase de electrodomésticos su lavadora, frigoríficos, lavavajillas, hornos microondas, campanas extractoras y vitrocerámicas Además, realizamos mantenimiento y montaje de aire acondicionado Servicio a domicilio 976-341-462-686-936-933-676-408-531 Calle Ángela Bravo Ortega, número 24 local Su mejor elección a la hora de reparar sus electrodomésticos Foto estilo, imagen 100% digital